This was out of Haven Venimos con la divina de Kate Probando oportunidades Deja ver todos los palets y ventanas en cierto rango Y creo que está muy OP desde que la bufearon Realmente tengo la voz en la mierda Pero bueno Ojo es un invisible creo Es un invisible y ya le tiraron el palet a Jack Vamos bien Muy bien Viene por acá y me voy Seguramente venga conmigo ahora Tranquila y ya te paga Muy bien lo cegamos y nos vamos A ver si me ve Me ve, me ve Tengo un problema en que me siga Salta ventana, bloquea ventana Muy bien Hay buen lag Se lo tiramos Este jueguito sigue laggeándose Gracias a alerta Pasa ventana y tengo un palet allá Gracias a oportunidades Sé que tengo un palet por acá Ya rescataron a la brujita No se lo tiro Ahí quizá me jugué mucho Exactamente Pero Justamente llego para que abran la puertita Excelente timing Y GG nomás Uy en Hawking Despidiéndonos de este mapa Seguimos probando oportunidades Uy vamos contra una nurse Tengo miedo Vamos a ver si esta enfermerita controla o no Uy primer motocito adentro Y yo solamente estoy caminando Ojo viene por acá Ojo Tres Tres blinks Creo que tiene tres blinks Esta enfermerita Voy a hacer que voy por acá Y luego me vengo por acá Eso es Muy bien Muy bien Efectivamente tiene tres tepes Tiene tres blinks Lleva el accesorio Logramos perderla No se si recordaran Pero antes La enfermera tenía poder de efecto Tres blinks también Y luego se lo cambiaron a dos Es como estar jugando Contra una enfermera De hace Tres, cuatro años Ojo que se acerca Casi señorita Pero no Ahora tenemos que reponernos Creo que esta viniendo Si esta viniendo Ay Esta acá Muy bien Lo malo es que va a golpear el generador Eso es Eso es Así si se usan los pales Contra la enfermera Uy Ese tepe fue buenísimo Muy bien Seguimos escapando Seguimos escapando Tomamos la mayor distancia Que podamos Es la mejor forma De jugarlo a la enfermera Y más Si tiene tres blinks Que me persiga a mi Me va a querer perseguir Si Parece que si Uff Ese también fue un buen blink Supo controlarla Tenemos suerte de que Se fue para el otro lado Pero ya nos está siguiendo el rastro otra vez Ay no Eso es Shane logró terminar el motor La partida salió realmente buena Solo que todavía no escapamos Uy Shane abrió la puerta Y tiene nodal Es que no la pudo ayudar Es que no la pudo ayudar Perdóname Shane GG En Ormond Mira la cantidad de pales Y ventanitas que hay Es bellísimo Y contra una cazadora ¿Qué pasa padre? Ahora si nos ve A ver si se mete adentro Se metió adentro Ojo ¿A qué disparó? Ignorado completamente Yo Nada Que no me quiere seguir hermano ¿Qué onda esto? No me queda otra más que reparar Y tiene devorador de esperanza Encima No lo puedo creer Ahí está viniendo Está viniendo Aquí estoy perras No hay nadie acá No hay nadie Eso es Fuera devoradora Ahora seguramente Venga para acá Y no me va a dar tiempo Terminarlo ¿De verdad? ¡Andate! ¡Me dio! Uy Que cerca que estuvo Uy Cerquísima Eso Ok Muy bien Muy bien Muy bien Me conecta al primer hit Me va a dejar Creo que me va a dejar A ver si Eso 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 Corre Corre Gracias Spittirus Del cielo No Ya lo bajó No te la puedo creer Ahora va a venir por mí Que se armen Los pinches Chingadasas Esto es lógico Ay 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 No 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 me puede dar No me puede dar No me puede dar No 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 Ya está Bastante rápida Dice Me voy Me voy Me voy Soy Judini Soy Judini Bueno No No Soy Judini Uy, me alcanzó a esconder de pedo Alza más, alza más Me escondo, me escondo Ay, no Ese golpe estuvo medio falso Ese golpe estuvo medio falso Uy, 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 me levanta el hacha Muy bien Vamos abajo, vamos abajo No, corre Sobreviví Me parece que esto no va a terminar muy bien Ojo, 4% Ojo, 4% Vamos, 4% F O algo así Es un dog Es un dog Un dog que ya me está persiguiendo Va a partir ahí Seguramente parte acá No Parte abajo Parte al costado What the fuck Amigo, me dejó re ignorado ¿Qué haces acá vos? Matando Hola, Juan Carlos Uy, ahora me sigue Ok Ahora me va a seguir Parece que sí Parte esa puerta Está bien Me sigue, me sigue, me sigue Ok Me viene por dentro ¿Qué me hace? Ok, me viene por allá Me viene por allá Muy bien Ok Me sigue, me sigue, me sigue Me sigue ¿Dónde se fue, hermano? Allá lejos está Ahí no lo puedo llegar No me vas a dar vuelo en serio I don't get up ¿Eh? Uy ¿Qué pasó? Me sacaron el piso Ey, 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 ey Aprovechó Eso El loop de la madera Uy Uy, esa me vio Otra vez me va a dejar el culiado Uy, esto va rapidísimo Me encanta El dog que está viniendo Voy a matar Pero vamos con sprint Me va a seguir Tranquilo, ansiedad Che, ¿dónde están las puertitas que no veo? Bueno, chau Chichipa ¡Suscríbete al canal!